Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del EPRIX de Buenos Aires de la temporada 2014-2015 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, este sábado 10 de enero se disputa la cuarta fecha de la historia del campeonato de autos de fórmula eléctrico Fórmula E. Y como ustedes sabrán, se correrá en Argentina, en Buenos Aires, y tendrá su trazado en el puerto Madero de un distrito de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, recordemos, esta va a ser la cuarta fecha de esta temporada inaugural de la Fórmula E. Y bueno, y además, en la cuarta, en la primera, en la primera fecha de este 2015 de este campeonato de monoplaza eléctricos. Y bueno, yo antes he estado pensando en ir, pero al final decidí que no, porque todavía no estoy preparado para viajar a Argentina. Y bueno, espero que sea una emocionante carrera. Yo espero con mucha ansia verla por televisión. De hecho, la están dando a través de Fox Sports. Y sé, y... Y espero que sea una muy emocionante carrera. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1.